Hola a todos, espero que se encuentren súper bien, hoy es un día hermoso en París, ahorita estamos camino hacia Trocadero, así que vengan con nosotros. Ahorita nos encontramos en una de las avenidas más conocidas en París, la Rue de Rivoli, está lleno, esta avenida de bicicletas, de gente. Esto es lo que vamos a comer, comida china rápida. Yo me pedí arroz con curry, pat choy, pollo, y mi esposito se pidió noodles, fideos con chancho, bambú, y una cremita. Y esto se come, como vemos, con palito. Está bien grasoso y está resbaloso el fideo, ahí está. Ololó, qué rico. De verdad está súper rico, ya lo probé. Súper, súper rico. Después de hacer una pausa para comer, aquí en el centro de París, continuamos nuestro camino. Hoy es sábado y está lleno de gente. Ahora toda esta avenida lo han convertido para que sea solo para bicicletas, taxis y buses. No carros particulares, mejor así. Ahora las personas están usando más bicicletas, mucho más bicicletas. Aquí a la izquierda se encuentra el Museo del Lubre. Ahí está la pirámide del Lubre. Ahorita ya hemos llegado al Lubre. Como pueden ver, está vacío, solo con franceses, cero turismo. No hay colas en la pirámide. Vamos a ir por ahí atrás. Este es el camino que estamos tomando para ir a este trocadero. Como podemos ver, la torre está al fondo. Y a este lado, al fondo, al fondo, al fondo, está el Arco del Triunfo. Y hacia allá está la torre. Y detrás de nosotros, por donde hemos venido, está la pirámide del Lubre. Bueno, acá es normal, siempre en verano. Está lleno de personas, es normal, todos con bicicleta. Así que sigamos, chicos. Acompáñennos en esta aventura. Ahorita vamos a entrar a la Concon. Como pueden ver, al fondo, está la torre. Y el camino es de piedras. Por eso que tal vez he de escuchar fuerte mi bicicleta, porque tampoco es una bicicleta nueva. Y aquí, como pueden ver, ahora, la torre al fondo. Y continuamos, y continuamos por este camino de piedras. Ah, este lugar es hermoso. La verdad es que si algún día tienen la oportunidad de venir a París, es obligatorio esta parada aquí. Súper conocido. Es hermoso. Y así, salimos a la cena. Vamos a tomar todo el camino de la cena para llegar al trocadero. Estamos por la vía de bicicletas. Ay, qué fresco. Ahorita estamos con 25, 26 grados de temperatura. El calor está intenso. Y un poco de sombra no hace mal a nadie. Bueno, continuemos. Cada vez estamos más cerca. Allá está la torre. Y estos barquitos normalmente son bares, restaurantes. En otros tiempos eso estaría súper lleno, pero ahorita por todo el tema del coronavirus, están cerrados. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Ya estamos llegando a mi mano derecha, se encuentra Trocadero, y a mi mano izquierda está la torre. Entonces aquí es donde queríamos llegar, ya estamos aquí en el jardín de Trocadero, y estamos subiendo. Me acuerdo la primera vez que vine por este lugar, en la noche, cuando comenzó a hacerse de noche, comenzaron a salir unas ratas gigantes, aquí hay candados. Y yo primera vez que veía ratas tan gigantes. Eso es sobre todo por lo que las turistas dejan comida. El calor está insoportable. Y eso que todavía no hemos llevado al máximo, todavía estamos en la primavera. Hay algunas personas que usan mascarilla, pero la mayoría no. Me acuerdo que aquí el año pasado, los niños y todo el mundo estaba bañándose en la pileta. Que ahora la pileta está seca, no hay agua. Pero el año pasado y el anteaño, estaba lleno. Todo el mundo estaba bañando como si fuera eso en la piscina. Y ahorita, bueno, solo están a los costados, porque ya no hay agua. Y aquí estamos. Los candados que ponen los turistas. Candados, candados, candados. De quiénes serán estos candados, de qué países. Bueno chicos, después de tanto pedalear, ya llegamos a Trocadero. De aquí tenemos la mejor vista para tomarnos la foto con la torre. Como podemos ver. Si algún día vienen a París, seguro que van a venir acá y van a tomarse la foto que todos están buscando con la torre. Bueno, la parte de abajo encerrada, porque de ahí no podíamos tomar bonitas fotos. Y ahí está la torre. Es un espacio grande aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. y ya vamos a bajar está lleno, lleno, lleno de personas si así estamos con el coronavirus imagínense cómo es sin el coronavirus y en verano está más lleno de gente, más turistas, más franceses gente, todo el mundo ahorita digamos que está vacío la gente viene a pasar acá su día a relajarse a comer vienen a tomar con esta vista espectacular las personas encuentran aunque sea un pequeño espacio para hacer su picnic es el punto de reunión aquí bueno voy por este lado porque ahí hemos dejado la bicicleta vamos hacia allá ahorita estamos cruzando el puente dejamos trocadero y vamos hacia la torre con esta con la vía bicicleta la cena a este lado y al otro lado normalmente aquí está lleno, lleno de personas ahora todos están aquí ahora todos están aquí a un costado no hay ni espacio para sentarse por lo que han cerrado aquí y el otro lado al frente también está lleno pero parece que este está el lugar preferido de todos por lo que aquí está el sol ya estamos aquí ya estamos aquí ya hemos puesto nuestra mentita para sentarnos y en esta parte de aquí del medio ya han abierto para que las personas puedan estar bueno chicos después de haber descansado frente a la torre así termina nuestro día y este vídeo cuídense mucho chau